Hola, 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 son estupendos si los conocen no me dejarán mentir pero si no los conocen hoy van a conocer a uno de los grupos de los duetos hoy en trío más talentosos que hay en Guerrero sin temor a equivocarme los amo desde el día uno que los vi sacamos la cuenta y no sabemos cuántos años unos decimos que cinco otros decimos que siete pero qué avance han tenido ay chilate con hojaldre vamos a entrar ahora Vamos a mi costa chica tierra de gran hermosura donde nacen las negritas más chulas que una escasura donde está el mar que te arrulla con su baile ven chilenero y no te bailan los dioses de mi guajaca y guerrero y yo le canto a mi mitad la que va a ser mi dueña mi cupoluz de negrita y cantanguera costeña guajinico y la permosa te dedico mi chilena con apasionada brosa para mi mitad cuileña para mi mitad cuileña Corriendo los modos, este chulo me divertía Agarrando con pollotes en el carco del bujía Al arroyo las piñuelas y vamos a cortar leña Ahí se vañaba aquí una la siempre chula es costeña Y yo le canto a mi hija, la que va a ser mi dueña Me invocó luz de negrita y bandanguera costeña Joaquín y cuileta hermosa, te dedico mi chilena Con la apasionada plaza para mi hija, cuileña Para mi hija, cuileña ¡Jepa! ¡Ay, ay! Arco, 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 quinto y al redoblar de tu artesa Mi corazón da de brincos cantándole a tu belleza Ya me voy con esta surreana dulce como agua de coco Como esta maligua iguana y sabrás tocar todo en todo Me voy cantando a mi hija, la que va a ser mi dueña Mi hijo con luz de negrita y bandanguera costeña Joaquín y cuileta hermosa, se termina mi chilena Con la apasionada plaza para mi hija, de leña Para mi hija, de leña Ay, ayúdenme, ayúdenme a aplaudirle No puedo de amor con ustedes Llamé el Cortés Marmolejo, Yasser Ángel Godínez Y está Eliud Chávez también, Eliud Chávez Barrera Mucha gente ya los conoce Pero habrá quienes no Y siempre será una buena oportunidad para mostrar el arte que ustedes hacen De una manera tan hermosa y tan única Porque han crecido tanto, 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 Yamel ¿Se dan cuenta de eso? Sí ¿Cómo se dan cuenta? Bienvenida Gracias, gracias Eliud Pues un gusto para nosotros estar aquí Pues sí nos damos cuenta por las reproducciones que hay en los videos Lo que escribe la gente a diario, ¿no? Al ver los videos también O al salir a una fiesta a otro lado y saber, ah, mira la bichilate con hojaldre, ¿no? Ya, ya la gente ya te va ubicando Entonces ya uno, en toda la costa chica, tú sales y la gente te va diciendo, oye, esta canción y la otra, cántame un pedazo ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron a hacer este estilo sumamente cuidado y tradicional de cómo se toca? Y es, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron a esto? Yo, toda mi vida, pues me la pasé por mis abuelos, por la familia de mi papá, escuchando chilena y bolero costeño Entonces, en las bocinas del pueblo ponían siempre unos bailables Dílese dónde eres Yo nací en Cruz Grande y mi familia de mi mamá es de Ayutla Entonces también crecí una parte ahí Entonces, en las bocinas del pueblo, pues escuchaba a Don Juan Morales, a los multisónicos, el Santo Seco Entonces fueron canciones que uno se va aprendiendo por el ruido del pueblo Por la vida sonora del lugar, digamos Pues uno escucha esa música todo el tiempo, en las fiestas ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Ayutla ¿Eres de Ayutla? Sí, soy de Ayutla Dime, dime, dime Ajá, bueno, como te decía ¿Ibas a decir algo? Uno escucha la música que hay en su entorno más cercano, ¿no? Y también la parte de la música que menciona Jamel Escuchamos mucho a Blanco y Negro, el doctor Blanco y Negro A Pedro Torres Y ya fue que después quisimos investigar de dónde venía todo eso Que ya, este, pues escuchamos a las primeras grabaciones que se hicieron sobre la chilena A los hermanos Vargas A Don Vidal Ramírez Es que suenan como debe sonar la chilena A Eugenio Peláez A Don Eugenio De hecho, yo pienso en Doña Fide mucho cuando te escucho O sea, mira, innegablemente los sonidos que nos rodean Y los sonidos con los que crecemos Se van adhiriendo a nosotros Claro ¿Sí? Y haz de cuenta que ustedes echaron todo a la licuadora Te lo digo porque yo los conozco a ellos A los Vargas Al Maestro Indalesio en su momento A, por supuesto, Fide querida Don Eugenio adorado Y haz de cuenta que lo metieron a una licuadora Y salieron ustedes Yo es lo que digo Y eso es una altísima responsabilidad Sí Y aparte, son jóvenes exponentes de nuestra música Ella dice, sí, sí, sí ¿Cuántos, cuánto, cuánto, cuántas canciones llevan? ¿Cuánto material llevan? Grabado Bueno, tenemos grabado ya un primer disco Eso lo hicimos para tener material para un aniversario de nosotros Ajá Posteriormente conocimos a nuestro productor Al cual le mandamos un saludo ¿Quién es? José Villanueva Claro ¿A poco Pepe es su productor? ¿Lo conoce? Sí, claro Sí, claro Sí, claro Es nuestro productor Ok, ok Entonces él se acercó a nosotros Para decirnos que quería apoyarnos a difundir nuestra música Porque es que quien tenga ojo y oído no se va a equivocar O sea, ustedes son garantía de talento Y les voy a decir, y se van a acordar de mí Y anotan el día Van a llegar muy, muy lejos Va a tomar tiempo Desafortunadamente no todo mundo aprecia el arte y la cultura Pero son un productazo en toda la extensión de la palabra Sí, 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 sí Los podemos escuchar para que terminen de enamorar a la gente Claro ¿Qué van a interpretar? Un bolero ¿Un bolero? Ya sé cuál Y me van a hacer que saquen mi escala Bueno, este bolero es de... Delicio Ramírez Se llama Llévate todo ¿Qué van a interpretar? Recoge todo lo tuyo si te vas No dejes nada que pertenezca a ti De nada sirve guardar algún recuerdo Si al fin, de todos modos, te olvidarás de mí Espera un poco, quiero enseñarte el sol Que en otros días nos alumbro a los dos Quiero decirte mil cosas Todavía, aunque después se apague Para siempre, para siempre mi voz Lo escucha y lejos Es mi amor que grita enfermo de impaciencia Pensando solo en ti Quiero que sepas que a pesar de todo Sigues, sigues viviendo como siempre en mí Y si más tarde, preste de regresar Puedes hacerlo Yo aquí te esperaré Con la alegría que pueda darte entonces La sangre de mis ojos Llorando te daré Espera un poco, quiero enseñarte el sol Que en otros días, que en otros días Que en otros días nos alumbro a los dos Quiero decirte mil cosas Quiero decirte mil cosas Todavía, aunque después se apague Para siempre mi voz Escucha el eco De mi amor que grita Enfermo de impaciencia Pensando solo en ti Quiero que sepas que a pesar de todo Sigues, sigues viviendo como siempre en mí Y si más tarde, preste de regresar Puedes hacerlo Yo aquí te esperaré Con la alegría que pueda darte entonces La sangre de mis ojos Llorando te daré Con la alegría que pueda darte entonces La sangre de mis ojos Llorando te daré No hay una mala del maestro Inda Y también es importante Que las nuevas propuestas musicales Rescaten la obra de los grandes maestros de Guerrero Y el maestro Inda Lesio es puntero En talento Y en representarnos A nivel nacional y mundial Al maestro Inda Lesio le grabaron Grandes artistas Y la obra no se puede perder Eso es importante que lo hagan Llámelo ¿Te gusta la música del maestro Inda? Sí Sí, sí Más cuando bebía Esta es estupenda Esta es una estupenda canción ¿A quiénes más han grabado? Porque yo tengo mi favorita de ustedes Que hoy quiero que canten No se pueden ir sin cantarla Bueno, hasta investigué al maestro Manuel Nombre, ¿no? Qué tema Qué tema Por Dios, qué tema Una gran canción Sí, la verdad Le hablé a cinco personas Hasta dar con él Pero han grabado temas Del maestro Inda Lesio Han grabado del maestro Manuel Santos Han grabado de quiénes más De Álvaro Carrillo De Mi novio Carrillo De Don Vidal Ramírez De Don Vidal Ramírez De Iginio Peláez De Don Iginio Puro, puro Por allá de Tlacamama Miguel Cisneros Perea Miguel Cisneros Oye ¿De dónde sacas esa fuerza? De tu voz El sentimiento Me meto en las canciones Siempre, siempre que canto Me meto en las canciones No veo a gente Claro Me clavo en lo mío Y como que Que al escucharla O cantarla Me voy Me voy guiando Toda la letra Y así me la voy llevando Y me entra el sentimiento No, si ha habido ocasiones Que Lloras Me suelto a llorar Y no me paran No me paran Y él Él ya sabe Entonces me va siguiendo Y mete otra 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 Entonces ya Seguimos Sí me pasó en una fiesta De su papá No, me eché creo la hora Llorando Ay mi vida Sí Sí Vamos a una pausa Y regresamos Toda la música Toda la música De chilate con hojaldre Está en todas las plataformas Digan que plataformas Antes de ir a la pausa En Spotify YouTube Music Amazon Music Apple Music En Tidal En todos lados En todos lados está Vamos a una pausa Y volvemos Bueno, vamos a la pausa En la frecuencia Pero aquí estamos En la página De Facebook De Radio y Televisión De Guerrero La verdad Estoy muy feliz De que estén aquí Y también Hago un llamado A que A que le demos El valor A nuestros talentos Ellos Este Han crecido Muchísimo Yo siento Que han crecido Muy rápido Siento yo Siento yo eso Se oyen Hermosísimos Pues fue muy Impresionante Como empezamos Porque Todo empezó Por un video Que yo subí Y este De repente Nos encontramos Con Jamel Después de Mucho tiempo Que habíamos estado Este Separados Y yo le dije Oye Hay que grabar Una canción Y ya subí A mi Facebook Y se hizo así Como medio viral Y todo eso Y yo me sorprendí Ya tiene mil vistas Diez mil Yo no me la creía Lo que pasa Es que mira Este Yacer Lo que pasa Es que cuando Hay talento Y aparte Lo hacen De manera natural Si me explico Si Es Es Esa parte Orgánica De De como cantan De como suceden Es estupenda A ver Gracias Ah ok Entonces Este Me encantan Vamos a ir con ustedes Vamos a caer directo ¿Cuánto falta? Ay los quiero tanto Los admiro tanto 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 De verdad Un minuto falta Ah tenemos tiempo Todas las plataformas También contrataciones Digan contrataciones A qué números Los pueden contratar Eso no se nos puede olvidar Para fiestas 15 años Bodas Todo Ahorita Díganlo Que estamos también En la página Por favor Al 745 121 60 77 Y también Al 745 102 55 47 ¿Otra vez hay que decirlos? Si 745 121 60 77 Y 745 102 55 47 ¿Y en redes? Estamos en Facebook Como Chilate con Ojaldre En YouTube En Instagram También Ahí estamos Como Chilate con Ojaldre Ahorita regresando Vamos a decir Por qué se llaman Chilate con Ojaldre Yo ya me sé la historia Pero hay que contarla Sí, sí Ahora sí 10 segundos Vamos a caer con ustedes Con mi canción Número uno Que me llega al corazón ¿Sí? ¿O no? No, perdón, perdón Después Con eso cerramos ¿Cuál? Después ¿Esta cuál es? Soteñita Ah, la de Soteñita Es precioso Ahí vamos Una, dos Ahora Ahí, ahí, ahí Qué linda eres Mi Soteñita Miradora de esta chilena Porque de toda la costa chica Siempre tú eres mi única reina Desde Acapulco hasta Pinoteca Toda la gente de esta región Algunos cantan esta chilena Y otros bailan de corazón Ay, 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 Soteña Con tu hermosura eres singular Ay, 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 Soteña Cómo me gusta verte bailar Ay, 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 Soteña Cómo me gusta verte bailar Epa Nunca te olvido Linda Soteña Por eso ahora Por eso ahora te extrañan Porque en mi tierra Y fuera de ella Igual que siempre Te estoy amando En tono oculto De Costa Chica Que tiene extrañas Y un gallo más Todas tus aguas Son más bonitas Y mi Soteña Se va a bañar Ay, 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 Soteña Con tu hermosura eres singular Ay, 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 Soteña Cómo me gusta verte bailar Ay, 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 Soteña Cómo me gusta verte bailar Recuerdo a Juanito En tono llano grande Hasta Cuba Y en tono el mare En la chilena No hay que nos ganes Tú eres la reina Yo soy el rey Ay, 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 Soteña Siempre recuerdo a mi Costa Chica Y nunca, nunca lo olvidaré Te olvidaré Por esos pueblos De que no te va Y no te soco yo Canté Ay, 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 Soteña Ya me he decidido Ya te canté Ay, 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 Soteña Nunca en la vida Te olvidaré Ay, 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 Soteña Nunca en la vida Te olvidaré Te olvidaré ¡Jama! Yo digo que te acuerdas De algunos recuerdos, ¿no? Recuerdo a Cuáhico Llano Grande Claro Desde Acapulco Pinotepa Pinotepa, tierra de Dios Mi tierra adorada Toda la costa ¿Qué les dice la gente? Este, Yacer ¿Qué les dice la gente Cuando los ve? Cuando los escucha? ¿Qué les dicen? Bueno, hemos recibido comentarios De personas así muy especiales Por ejemplo Las hijas de De Ingenio Peláez Que nos comentaban Nuestro primer video No, que así se toca la chilena Que me recuerdan a mis padres Claro Y para nosotros era algo Este Muy Este Significativo Y la gente Nos Nos reconoce En la calle A veces Bueno, a veces a mí me ha gritado ¡Chilate! Oye ¿Por qué chilate con Ojaldre? Jamel Porque En Ayutla Cuando Bueno, crecimos en ese tiempo ¿Van? En que Llegaba una persona de fuera Y decía Dale chilate con Ojaldre En la casa ¿No? Llegaba alguien de Chihilpo De otros lados Y la gente le invitaba Al que iba llegando Su chilate con Ojaldre Entonces ¿Qué es el Ojaldre? El Ojaldre es un pan de yema Con horno de barro Que es muy rico Y muy caro Es de lo más sabroso Que hay Y el chilate Pues en toda la costa chica Es lo mejor Y muy representativo De Ayutla También ¿Dónde radican Actualmente? Yo ahora estoy viviendo En San Marco Hace muchos años Me quedas más cerquita Sí Compré hace tiempo Una casa Y pues ahora La fui a habitar Con mi hijo Cerca del mar Sí Estamos a 15 minutos De la laguna Y media hora del mar ¿Y tú? Yo sí Bueno, Ayutla ¿De los libres? De los siempre libres ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas, Amel? Ay, con un trabajo Y una casa Bonita para mi hijo Y mucha paz Mucha tranquilidad Eso, eso es lo que Eso es lo que añoro En estos momentos Así va a ser Y conocer muchos lugares ¿Quieres seguir cantando? Uy, si de esto puedo vivir Encantada Sí Sí, sí quiero tener Un bonito espacio Para Para mí Y mi yo Soy con mucha seguridad Con mucha tranquilidad Sobre todo ¿Y tú? Yo Seguir haciendo Lo que me gusta Que es la música ¿Qué edades tienen? Yo tengo 41 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, te adoro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! Yo tengo 33 Y todo bien Y todo bien Yo 33 Tú eres una bebecita Le hace ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya me están saliendo Las canas Le quería quitar Su turbante Que se hizo Que me encanta Que realmente Es como una Como un Una pañoleta O un Un reboso Un chalcito Ajá Pero este También hay que decir Que siempre cuidas Tener detalles Porque yo te veo Y te sigo Lo sigo Que Que digan algo ¿No? Que digan algo Sí ¿Han compuesto Alguno de los dos? Él más Muchas Tú sí Sí Él a eso se dedica ¿Han grabado Alguna canción tuya? En este disco El nuevo Ajá Grabamos una chilena mía ¿Qué se llama? Ven conmigo mi morena Ándale Ándale Y si la escuchamos ¿Se puede? Sí, claro Digo Para también darle Cabida Sí Al O no O no se puede Claro Sí se puede Que se están volteando A ver como que Sí, como que no No se pueden ir Sin cantar Ni un ñañito No, no, no Ñañito es de cajón ¿Ustedes creen Que con Que con esa canción Despuntaron? Pues Yo sí Yo digo que Que hubo mucha Esa canción Le gustó a mucha gente A mí me hablaron De Ciudad de México Sí Un compositor De primer nivel Que los vio Y me dijo Necesito que me digas Quienes son Y necesito que me digas De quien es esta canción Fíjate Para eso me hablaron Entonces yo empecé a indagar Dije ¿Quién me va a sacar De la duda? En ese momento Yo sabía Quienes eran Pero no sabía De quien era la canción Y al primero Al que le hablé Fue a Mariano Y Mariano Me dio el nombre Rapidísimo Yo sí creo Que es una canción Que los despegó Por completo Creo yo Fue una de tantas Sí Pero fue una Que la verdad La verdad Sinceramente Yo no la había escuchado A mí me la pasó Estaba muy Muy este O sea Como Como todas las chilenas Tan bonitas Que cantamos Olvidada Quedó ahí Porque no la habíamos Como escuchado sonar Cuando empezamos Nosotros con Ñoñito Bueno a mí me la pasó No manches Sí empezó a sonar un buen Me la pasó un primo Que vivió en Pinotepa Se llama Peter Cruz Ajá Pinotepa Te manda saludos Me quiero parar Me quiero parar Nada más porque No me puedo mover Y tenemos que ir a una pausa Y regreso con ellos Te manda saludos Peter Ayer me dijo En serio Ay hermana Dile ayer al link Yo lo amo Te mando saludos El negro de la cosa Yo lo amo Yo lo amo Sí saben que mi familia Es de Pinotepa Sí Vamos a una pausa Y volvemos Hay que contratarlos Hay que llevarlos A nuestros eventos Me apetece Un concierto En Acapulco De ustedes Vas a ver pronto Estaría súper bien Sí Van a ver Van a ver que Ah bueno Cuando me habló esta persona Y ya pude dar el dato Contacte al maestro Lo que pasa es que es una canción Muy profunda Yo no sé la historia de esta canción Sí Ah sí Muy profunda Sí Pero muy No y es muy profunda Y es muy Sentida Dijera Nayano Es muy Es una canción Que retoma parte De los procesos Eh Importantes De 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 la costa Y hace la Esta 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 Analogía Que hace La letra El compositor Híjole Yo adoro al maestro Ahora A mí también Es una canción Que yo Los traigo a ustedes En mi teléfono Son muy talentosos Y yo sé que estoy segura Que la gente que Nos está viendo Está de acuerdo con eso Es la verdad ¿Cuánto falta? Vamos Ay 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 Es cuando no quiero Que el tiempo pase Ven conmigo Mi morena Que esa chilena Yo quiero bailar La fiesta se puso buena Anda ven a zapatear La fiesta se puso buena Anda ven a zapatear Ya se escucha en la ramada La alegre música de mi región Ándale mi prenda amada Ven a bailar este son Ándale mi prenda amada Ven a bailar este son A la tirana na na A la tirana na na Ven conmigo mi morena Ven te vamos a bailar Al compás de esta chilena Que la banda va a tocar ¡Ay! 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 Soy tu sueño ya de veras Yo no me espanto ni descarajar Esto es para lo que quieras Yo te voy a respaldar Esto es para lo que quieras Yo te voy a respaldar Así como el río se junta, cuando el mar cuando llega su final Así quiero estar contigo, negra yo te voy a amar Así quiero estar contigo, negra yo te voy a amar A la tirana, a la tirana, a la tirana, a la tirana Vente vamos a bailar, al compás de esta chilena que la banda va a tocar Sos una chica consentida, y hombres valientes siempre hacen igual Te canto con mi guitarra, echando besos al mar Te canto con mi guitarra, echando besos al mar Te despido pero vuelvo, la llora y negra voy a regresar El amor cuando es sincero, nunca se puede olvidar El amor cuando es sincero, nunca se puede olvidar A la tirana, a la tirana, a la tirana, a la tirana Vente con mi morena, vente vamos a bailar Al compás de esta chilena que la banda va a tocar Con la pura mirada Sí Ahora sí que con los ojos podemos platicar Ah, sí, con los ojos Oye, Jamel, dime algo ¿Cómo encontraste tu técnica tan buena? ¿Tú estudiaste canto? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú cómo le hiciste para sonar así? Solamente así Sentimiento, manita Mucha música Es que no te bajas, ¿eh? Estás ahí, o sea, estás ahí sonando siempre como debes de sonar Sí Es el sentimiento, me gusta mucho Entonces, por eso trato de no distraerme para irme ahí Ahí, porque sí me gusta mucho, pues ¿A qué edad comenzaste a cantar? Ay, no sé, como a los nueve, yo creo, ya en escenario, porque me llevaban con un vestido blanco abierto de la espalda, mi corte de hongo, mis zapatos blancos de charol con calceta ¿Tienes fotos de eso? Calceta, sí, calceta de holán, y me llevaba un tío hermano y mi mamá a un grupo en el que estuvo tocando y hacer muchos años O sea, ustedes se conocían de años Sí, esos días de él fue mi madrina Un vecino Su hermano es mi madrina, o sea, somos vecinos, somos del mismo barrio O sea, sí, con Yacer hicimos una grabación para salvar el río hace como unos 18 años, creo En el 2009 Oye, pues benditas redes, bendito momento en el que subieron el video Te voy a decir por qué En Guerrero hay mucho talento Sí Y hay muchas historias que a veces no es que no quieran, no pueden, ¿me entiendes? Gente que toca, que canta, que baila, que declama, que escribe y que se queda en ellos Yo les diría, compártanlo con la familia, en una reunión, en una fiesta, porque yo creo que el arte está para compartirse Claro Y ya ustedes dieron un saltote y lo que viene, yo creo que si lo han medido o no lo han medido No No ¿Qué mensaje le darías, que es difícil seguir sus sueños, pero pues que lo sigan haciendo, ¿no? Es muy complicado sobrevivir en el arte Como hay veces, como hay veces que puedes estar muy bien, ganar muy bien, como a veces puedes estar en la situación en la que me encuentro ahora, ¿no? Que no ganas nada y estás ahí quieta, por 100 pesos el día, ¿no? Entonces, es difícil sobrevivir en esto, pero pues si es tu, si sientes que ahí es tu hogar, que es lo que tú quieres lograr, pues ahí vas a estar, ¿no? Hasta que lo logres, aunque es complicado Lo es Críticas, burlas, difamaciones, envidias Ah, es que cuando hay talento, este, sí Fuertes, y más que me inventan historias como que con esto de Mamá Fide y eso, yo no me puse el título La señora me mandó a traer en su cumpleaños Y dijo que quería a los dos, pero como ya se tuvo un compromiso, me fui yo Entonces, el título me lo puso la señora y sus hijas Que después nos estuvieron yendo Pero Porque no quieren que avances Y entonces tú tienes que, yo siempre digo, recoge las piedras y construye castillos Y que hablen, que hablen, que hablen, que hablen, te están ayudando Entonces, claro, de todo se aprende Oye, Eliud, di algo en el micrófono, diles algo de ti corazón mío, acércate ahí porque no me puedo ir sin que digas algo Yo no te conocía, mucho gusto Mucho gusto Qué talento Diles algo Acércate al micrófono Ajá, eres el, el baby Sí ¿Cómo te sientes de estar con ellos? Me siento bien, me siento feliz Estar con ellos, acompañándolos La verdad ¿Desde cuándo tocas tú? Apenas, bueno, con Yacer ya tocaba, como hay un trío allá en Ayutla, él me llamaba, me llama pues para que lo acompañe y ahorita también ¿Estás contento? Sí A ver eso Los tres se oyen muy bien, ¿eh? ¿Le da otro? Sí, más, más Sí Se entienden bien ellos Y tú en lo tuyo Sí, yo lo mismo Pero ellos se entienden bien porque él les ha aplicado, o sea, él le sigue la corriente a Yacer Y a Yacer es muy, este, muy estricto en lo que le gusta, se mete y le exige y él le sigue la corriente, entonces sí se lleva bien Ah, pero esa gente es buena Pero yo Tú no Tú eres rebelde Tú eres rebelde Sí Ya me ven llegar y ya empiezan y yo digo, a ver, ¿qué tienen preparado? Porque sí, luego saca él otros arreglos más bonitos Claro Que le dan otra forma a la música Claro, claro Y entonces, ya lo hicieron, pero avísenme para saber cómo voy a entrar, ¿no? Claro, claro Cómo le voy a hacer, porque a mí si me tienes ensayes, ensayes, no A mí me gusta oír Y sentir Y sentir Ajá, cómo me voy a clavar en la canción Claro Porque estar así, nada más Al principio yo, como que, no me gustaba que no se aprendiera cada parte de la, de cómo íbamos a interpretar Pero ya después, ¿qué entendiendo? Pues es parte de Es parte de un estilo Y te voy a decir algo Yo sí creo que hay géneros musicales que te, que te permiten la improvisación Sí Y este es uno de ellos Sí Tú puedes dejar en libertad Y la música realmente sucede de manera libre Sí organizada, pero de manera libre Y de pronto una pausa y de pronto un espacio Porque acuérdense que la voz es el instrumento natural por excelencia Y tú encontrarás la manera de, de colocarla y de seguir y de esperarte y de, y de expandirla hasta donde tu corazón te lo diga Eso no lo pueden perder Porque si pierden esa naturalidad con la que suceden, pues ya se oye de otra, de otra manera Sí Nos vamos a despedir con, ya saben con cuál, ¿no? O no Niñito Niñito Diles que es ñañito, rápido Ñañito significa poquito Ni un, ni un poquito Ñañito significa poquito, como, por ejemplo, como Mixteco de Oaxaca Sí, es Mixteco de Oaxaca Como poquilín, poquilín significa poquito Poquito Que en paz descanse el maestro, por cierto Vámonos con esta Nos vamos con esta Despedir con broche de oro Del maestro Manuel Santos ¡Adiós! Ya salieron los cangrejos y también las chikatanas Ya llegó la corrientada hasta donde nos llevaba Ya bajaron los eslocos y hay mucho cuanito Pero tu amor, que se fue con rumbo al mar Ya no volvió con las aguas, ya no quiso regresar Pero tu amor, que se fue Ya no volvió con las aguas Yo busqué en los manantiales de mi río y en la laguna Y ni un ñañito de tu amor me consoló ¡Capa, ay! ¡Ay! ¡Betro! 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 Ya crecieron los maizales y hay tortillas de maiz huevo Ya se abrió la boca barra y hay mucho pescado fresco Los dedos reverdecieron los chismos que los chifiles Y ya cargas su goruta a los perros y a los familias Pero tu amor, que se fue con rumbo al mar Ya no volvió por las aguas, ya no quiso regresar Pero tu amor, que se fue, ya no volvió por las aguas Los busquen los manantiales en el río y en la laguna Y de un ñañito de tu amor me consoló Las cosechas se vendieron y ya tengo unos centavos Las hojas ya se cayeron, yo te sigo esperando Se secaron los arroyos que cosecha de ciruelas Ya preparé nuevas tierras y mis versos por si quieras Pero tu amor, que se fue con rumbo al mar Ya no volvió por las aguas, ya no quiso regresar Pero tu amor, que se fue, ya no volvió por las aguas Los busquen los manantiales en el río y en la laguna Y de un ñañito de tu amor me consoló ¡Qué bárbaros! ¡Ay, no quiero que se vayan! Vamos a una pausa Muchas gracias Gracias